Los coches estupendos han capturado a entusiastas de la velocidad desde que fueron introducidos por primera vez. Estas montañas de metal y caballos de fuerza son obras de arte en sus propios derechos. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que vio un supercoche feo? Estas máquinas de velocidad captan nuestra imaginación con su belleza y poder crudo. Están destinados para dos cosas, para ir rápido y se ve increíble. Así que cuando Kenny Moth vio por primera vez el Lamborghini Countach en la película Cannonball Run, se encontró enamorándose del legendario coche. Esto comenzó en él en un viaje que culminó 17 años más tarde, cuando él reveló lo que le había guardado bajo envoltura por tanto tiempo. Lo que él hizo con sus propias manos es tan asombroso. Conoce a Kenny Moth, el hombre con una increíble obra de arte que él construyó con sus propias manos. Después de ver Cannonball Run, se enamoró tanto del Lamborghini Countach que sabía que tenía que tener uno. Pretendiéndolo era otro asunto ya que era muy caro, por lo que decidió que iba a ser su propio auto. Esta es una rueda inglesa. Es una herramienta usada para doblar y dar forma al metal. Él la ocupó un poco durante este proceso de construcción. Él creó este gabinete de madera para ayudarle a doblar el metal para el coche, para crear los ángulos icónicos perfectos. Utiliza la rueda inglesa para manipular el metal en la forma de la plantilla. Este proceso es increíblemente difícil y se hace todo a simple vista y sentir. Después de una sección se completa, se suelda las piezas de metal juntos en la parte superior de la plantilla. La cantidad de tiempo y energía que debe haber entrado en esta fabricación personalizada no puede ser exagerada. Definitivamente hay una razón por la que este proyecto tardó 17 años en completarse. Este es el guardabarros trasero del lado del pasajero completado. Luego se aseguró de que los paneles de la carrocería encajaran en el marco. Estos paneles de la carrocería se ensamblan tan expertamente, usted estaría difícilmente presionado para descubrir que no era un Lambo auténtico. Ken tiene un grado de ingeniería sin embargo, por lo que puede haber hecho este proyecto un poco más fácil para él lograr. Nada menos que la perfección haría para esta construcción. Ken literalmente pensaba en todo. Los faros encajan. Se trata de un marco de tubo de aluminio hecho a mano del 100%. Usted no encontrará mucha gente que puede crear un marco del coche del rasguño. La primera cosa en entrar fue la transmisión y el motor. Esta bestia va a estar embalando un Bosch 351 V8, que está acoplado a una caja de cambios manual de ZF de 5 velocidades. Sin duda un hermoso coche construido por una sola persona. Seguramente ahora tú también te enamoraste de él. Amigos hasta aquí el video, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho.